Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos en el municipio de Cimitarra, Santander para hacer la revisión de unos predios de una posible reubicación de un proyecto radicado por el señor alcalde ante la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres. La idea es poder revisar que estos predios cuenten con todas las garantías en relación a que no tengan afectaciones por movimientos en masa, deslizamientos o algún otro tipo de fenómeno que pueda afectar esta ubicación. Previos que buscamos que las personas que hoy están en situación de riesgo por inundación, que tienen otro tipo de situaciones como desplazamientos forzados, víctimas del conflicto armado, puedan acceder a estos predios que son del gobierno nacional. Proyecto que se radicó arrancando nuestra gestión y que hoy a la fortuna que tenemos la visita a gestión del riesgo nacional aquí en Cimitarra para hacer la verificación de los predios. Sabemos que el gobierno nacional tiene toda la intención de que este proyecto se finijite y que podamos mitigarle los impactos y los daños que hemos tenido en el municipio de Cimitarra por todo el tema de la edad en verdad. Se busque una solución para poder ayudar a estas familias que realmente lo necesitan. Estamos hoy en la vereda de Manjarres, una zona que ha sido afectada por muchos años por las inundaciones del río Magdalena. Estamos acá acompañados del concejal Camilo, la doctora Sandra de Unidad de Gestión del Riesgo Nacional, el secretario de la Junta y mi compañera de Gestión del Riesgo de la Alcaldía. Pues agradecemos en nombre de la comunidad la visita que hoy el gobierno nacional a través de gestión del riesgo y la doctora Sandra realizan en nuestra comunidad. Estamos muy expectantes y muy contentos de que nuestras comunidades por fin se pueda finiquitar este importante proyecto que permita tanto llegar a estas comunidades que hoy el río se las está llevando como a esta comunidad víctima del conflicto y que hoy espera un gobierno amigo que les tienda la mano. Por parte de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, les envío un cordial saludo en nombre del director general Javier Pava Sánchez. Él me ha delegado para poder hacer esta visita previa y poder analizar un poco esta situación que se presenta por tema de lluvias y por erosión fluvial del río Magdalena. Y aquí estamos cumpliéndole también al municipio en aras de que podamos realizar estos primeros estudios para poder buscar una viabilización de este proyecto para esta comunidad tan importante. Agradecemos en nombre de la comunidad al alcalde Henry Riaño porque es la persona gestora de esta importante iniciativa. Nosotros como comunidad y de acá de la vereda de Manarriño nos sentimos muy afortunados y contentos con esta visita y esperamos que no solamente sea la visita sino que las cosas se nos den en un mañana y que podamos nosotros tener un alivio a todas las problemáticas que hemos vivido y que estamos viviendo en este momento. Administración Municipal Henry Riaño Castillo, alcalde. Chao. Chao.